Este es mi mundo, mira deja que te explique Yo vivo escribiendo, alejado de los chinos de la gente Que solo quiere joderte conmigo, eso no funciona para su mala suerte Suelo perderme entre líneas y no de coca Prefiero vivir sano, sacando buenas notas Miles de cosas que intentan desviarme de mis metas, pero para cumplirlas Me hace las veredas secretas, la vida me reta Yo acepto el desafío, soy arriesgado pues detesto lo aburrido La vivo chile y detesto lo rutinario, pero me encantan los días con la compañía de mi barrio A diario, enfrento muchas circunstancias, pero las buenas siempre le ganan a las malas Siempre ando bien rana, volando sin alas y viviendo mis días como si no hubiera mañana Este es mi mundo, te invito a vivir aquí, voy en un crucero con rumbo a siempre ser feliz Dicen que la vida es corta y no hay tiempo para entenderla Y que también solo es una, así que voy a disfrutarla Este es mi mundo, te invito a vivir aquí, voy en un crucero con rumbo a siempre ser feliz Dicen que la vida es corta y no hay tiempo para entenderla Y que también solo es una, así que voy a disfrutarla Tomar el sol a disfrutar la lluvia, descifrar las nubes a cantarle a la luna en la tribuna de la tierra En la paz de la guerra, en la fortuna de ser libres y opinar lo que tú quieras Yo quiero vivir mi vida al máximo y que la tristeza no sea más que un muro flácido Cantar en el tránsito, también en el ático, en un escenario frente a uno o cien mil fanáticos Yo sé que piensas que rápido, pero yo a cada palpito pongo todo mi esfuerzo para ese final idílico No sé si me explico, no sé si soy explícito, no sé si todo este bien, pero yo sonrío Tu amor es un lío y está en el mar, esperando a zarpar y aquí no se le extraña lo que no va a regresar Mi vida es un freestyle y mi mundo es atractivo, let's go homie, te invito a vivir como yo vivo Ajá, ya, SLD, el de la dosis, el de tal arte musical incorporé, borré de producer en las consolas Let's go homie, te invito a vivir como yo vivo, entre micrófonos, caucinas, guitarismo, Ansel Ramos 2014, demasiado fuertes Ese es mi mundo, te invito a vivir aquí, voy en un crucero con rumbo a siempre ser feliz Dicen que la vida es corta y no hay tiempo para entenderla y que también solo es una, así que voy a disfrutarla Ese es mi mundo, te invito a vivir aquí, voy en un crucero con rumbo a siempre ser feliz Dicen que la vida es corta y no hay tiempo para entenderla y que también solo es una, así que voy a disfrutarla Ese es mi mundo, te invito a vivir aquí, voy en un crucero con rumbo a siempre ser feliz Dicen que la vida es corta y no hay tiempo para entenderla y que también solo es una, así que voy a disfrutarla Gracias por ver el video